Decían que era, estaba considerado como el mejor hotel del mundo, la suite que tenía el Titanic no habría en ningún hotel del mundo, vamos, era un lujo que no había en los hoteles de lujo, por eso estaba considerado el mejor hotel del mundo, estaba considerado el mejor restaurante del mundo, que los que mejor lo pasaron a bordo eran los mensajeros de tercera clase, porque nunca habían comido mejor, ni más abundante como en el comedor del barco, nunca, y además nos decían, es que además nos servían la comida, fíjate que lujo que nos servían en la mesa, y nos hacían las camas, fíjate tú, claro, ten en cuenta que los de tercera clase, muchos de ellos, habían tenido que vender todo lo que tenían para comprar un billete de tercera clase, claro, y de repente se encuentra con unas camas, unos camarotes, con un comedor donde sirven la comida, donde sobra comida, claro, es que era un sueño para ellos. A la botadura del Titanic, del casco, no iban a hacer en aquel momento, no había nada, o sea, no, 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 en el casco, acudieron, según los periódicos de la época, casi cien mil personas, cien mil personas para ver una botadura que dura unos segundos, es que no tiene explicación. Había tanta expectación que el alcalde de Belfast puso una tasa para entrar en la ciudad ese día, y con esa tasa se pagó el hospital infantil de Belfast. El Titanic no chocó, el Titanic rozó, y rozó tan suavemente que la gente que iba a bordo, incluso los oficiales que estaban en el puente, no se enteraron. Fue un roce muy suave, lo que pasa que en la parte más débil del barco, que es donde dobla la proa para convertirse en costado, hace una pequeña curva, y ahí esa es la parte más débil, era de cuando los barcos se hacían con remaches. El acero del casco era del mejor afero que existía, extraordinario, no era afero puro porque no había afero puro, pero sin embargo, cuando se analizan los remaches, en el 12% de los remaches analizados, la mezcla de escoria con el acero era superior a la permitida o a la conveniente. El agua que entraba era 9 BF superior a lo que podían achicar las bombas. Música 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 Música